¡Wolfo en Español! ¡Wolfo! ¡Papá! ¡Llévame contigo! ¡Sí! ¡Es hora de irme! ¡Déjame ir contigo! ¡Te ayudaré con el trabajo! ¡Ajá! ¡Wolfo realmente quiere ir a un viaje de negocios con su padre! ¡Hurray! Solo espérame en casa, ¿está bien? ¡No! ¡Olvidaste tu billete de avión! ¡Yo también quiero ir al aeropuerto! ¡Mmm! ¡Sí! ¿Para qué es eso, Wolfo? ¡Compraré un billete para ir con papá! ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja! ¡Oh! ¡Hurray! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Necesitarás más que eso! ¡Oh! ¡El plan de Wolfo falló! ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Wolfo tiene una imaginación muy interesante! ¡Ya estoy listo! ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Si te llevo, no podré trabajar! ¡Verás! ¡A los niños no se les permite entrar en la obra! ¡Entonces tendrás que quedarte en casa y esperar! ¡Chicos! ¡Por favor, simpaticen con el trabajo de sus padres! ¡Oh! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Pórtate bien! ¡Papá estará pronto en casa! ¡Familia de estrellas! ¡El jefe de policía ha logrado capturar al ladrón! ¡Seguimos informando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hurray! ¡Genial! ¡Vaya! ¡Tanto la madre como el padre de Bufo salen en la televisión! ¡Chicos! ¡Por favor, donen algunos juguetes al orfanato! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Bufo tiene tantos juguetes! ¡Ojalá mi familia fuera tan famosa como la de Bufo! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Por favor, señor Lobo! ¡Hágalo para mí primero! ¡No! ¡Para mí primero! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Todo el mundo, por favor, en fila de a uno! ¡Sí! ¡Oh! ¡Wolfo está imaginando... ¡Sí! ...que su padre es un famoso ingeniero de diseño! ¡Ajá! ¡Wow! ¡Wolfo! ¡Ser una celebridad no siempre es bueno! A ver, niños. ¿Qué va a pasar ahora con los famosos? Cada familia tiene su propia situación. La tuya es una familia muy feliz. ¡Sí! ¡Congelado en el tiempo! ¡Oh! ¿Qué hace alguien aquí? ¿Puedo guardar aquí mis aparatos? Los bebés no paran de jugar con ellos. ¡Sí! ¡Mira! Cada artilugio de alguien tiene su propio milagro. ¡Tengo que irme! ¡Adiós! ¡Cuántas cosas geniales! ¡Alto! ¡No toques nada! ¡Cielos! Lucy pretende desobedecer... ¿El recordatorio de Alien? ¡Así que esto convertirá a cualquiera en un bebé! ¡Oh, no! ¡Qué va a hacer Lucy ahora! ¡Sí! 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 ¡Oh, no! ¡Adiós! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Un reloj que puede congelar el tiempo! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué aparatos utilizaste? Por suerte para ti solo eran invisibles. La próxima vez no utilices las cosas de otras personas sin su permiso. ¡Siento haber causado problemas! ¡Pando! ¿Dónde estás? ¡Wolfu! ¿Qué sucede? A ver, niños. ¿Qué le pasó al final a Wolfu? ¡Pando! ¡Hola, chicos! ¡Lo siento, Wolfu! ¡Oh, no! ¡Alto! ¡Oh, no! ¡Cielos! ¡Pando ha sido engañado por Bufo! ¡Oh, no! ¡Pando! ¡Lo siento, Wolfu! ¡Yo... ¡Pando! ¡Ten cuidado! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡La misión de Pando es parar el balón! ¡Oh! ¡Me duele tanto! ¡Pando! ¡No quiero jugar más contigo! ¿Qué pasará si no ves a Pando mañana? ¡Mira, Wolfu! ¡Todos se tienen el uno al otro! ¡Sin Pando! ¡Puedo comer manzanas libremente sin tener que compartirlas con nadie! ¿Pero quién nos traerá las manzanas? ¡Yo gano! ¡Es cierto que no puedo vivir sin Pando! ¡Vaya! ¡Wolfu finalmente se ha dado cuenta! ¡Pando! ¡Wolfu! ¡Lo siento! ¡No! ¡Soy yo quien debería disculparse! ¡Siento haber sido tan duro contigo, Pando! ¡Seamos mejores amigos para siempre! ¡ives un nombre! ¡Au! Llega a casa rica. ¡Hola! ¡Cielos! ¿Por qué Gulpu luce tan demacrado? ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¡Déjame ayudarte! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Wolfo! ¿Qué haces? ¡Qué haces aquí! Resultó que la doctora Deer le pidió a mamá loba que cuidara a su bebé. ¡Un poco más y la casa volvería a estar desordenada! ¡Podemos hacer la casa por ellos! ¡Sí, sí! ¡Vaya! A ver, ¿cómo van a construir ahora los tres niños las casas para sus bebés? ¡Papá! 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 ¡Pando! ¡Sí! ¡He terminado de hornear la tarta de manzana! ¡Sí! ¡Sí! ¡Chicos, ayúdenme a cuidarlo un momento! ¡Oh, no! ¡Pando dejó a Wolfo y a Kat para volver a comerse su tarta de manzana! ¡Sólo tienes que decorarlo más! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es la hora de los dibujos animados! ¡Oh! ¡Ahora era el turno de Wolfo de haber abandonado a Kat! ¡Ya! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¿Qué sucede? ¡Se están peleando por mi casa! Debería haber decorado mi casa antes de ver la tele. Yo también. No debería haberlo dejado así. ¡Hagamos una casa más grande y bonita para ellos! ¡Sí! ¡Oh! ¡El laberinto de chocolate! El juego del laberinto del parque infantil está cerrado por mantenimiento. Esto hace que Wolfo y Pando se aburran mucho. ¡Tenemos a alguien! ¡Haz un pequeño laberinto y él nos ayudará a agrandarlo! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¿En qué puedo ayudar? ¿Quieres hacer laberintos con nosotros? ¡Sí! Pero no tenemos materiales aquí. ¡Oh! ¡Ajá! ¿De dónde va a sacar Wolfo? ¿Los ingredientes para hacer el laberinto? ¿Me prestas cartones y piezas de Lego? ¡No! ¡Espera! ¡No comas eso! ¡Vaya! ¡El laberinto de chocolate también es una buena idea! ¿Te emociona esta idea? ¡Ahora pueden jugar en el laberinto especial! ¡Vámonos! ¡Hurra! Gracias a la ingeniosa idea de marcar el camino, ¡Alien llegó primero a la meta! ¡Oh! ¡Es él! ¡No! ¿Qué te parece, Pando? Me comeré estas paredes. ¡Ajá! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¿Dónde está Pando? Oigan, chicos, vamos a jugar al escondite. ¡Oh! Siempre pierdes, ¿pero quieres jugar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ¡Bueno! ¡Wolfo está hablando del pasado escondite de Pando! ¡Pando! ¡Te atrapé! ¡Juguemos en mi casa! ¡Esta vez no perderé! ¡Sí! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Adivina! ¿Quién ganará este juego? ¡Oh! 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 ¿Dónde se esconde Pando ahora? ¡Oh! ¡Wow! ¡Vaya! ¡Resultó que esta es una habitación secreta! ¿Podrá Wolfo encontrar a todos sus amigos? ¡Atrapado! ¡Guau! ¡Nadie ha descubierto el escondite de Pando todavía! ¡Pando! ¡Nos rendimos! ¡Sal! ¡Por favor! ¡Soy yo, chicos! ¡Pando! ¡Impresionante! ¡Pando! ¡Bien hecho! ¡Recuerda que no debes menospreciar a los demás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La familia de marionetas de Wulpoop! ¡Wulpoop! ¡Tómate un descanso! ¡Has estado corriendo todo el día! ¡No! ¡Tengo que practicar para ganar la competición! ¡Oh! ¡Parece que esta competición es muy importante para Wulpoop! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos, hijos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y Wulpoop también quiere que su familia pueda venir a animarlo! ¡En realidad, papá tiene un proyecto importante! ¡Mamá tiene que entregar flores! ¡Así que solo Caddy y yo podemos venir a animarte! ¡Oh! 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 ¡Hola, Wolfo! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Lucy! ¡Cut! ¡Lucy! ¡Cut! ¡Dejen estas marionetas y déjenme sentarme! ¡No! ¡Estas dos marionetas están aquí para animar a Wolfo! ¡Hola! ¡Miren! ¡Oh! ¡Golfo estaba tan triste cuando... ¡Cuándo supo la verdad! ¡Oh, no! ¡Vamos, Wolfo! ¡Vamos! 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 ¡Hurra! ¡Ahora es un 200% más poderoso! ¡Y listo para correr a la línea de meta! ¡No! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Pensé que no podrían venir! ¡Hice todo lo que pude para terminar pronto la presentación! ¡Luego recogí a tu madre! ¡Y aquí estamos para follarte! ¡Perdóname! ¡No quería engañarte! ¡Solo quería que estuvieras triste y perdieras la motivación! ¡Te entiendo! ¡Gracias, chicos! ¡Chao! ¡Piggy! ¡Devuélveme los colores! ¡Wolfo! 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 ¿Puedes colorearlo por mí? ¡No sé cómo colorear! ¿Quieres que te enseñe? Entonces déjame contarte una historia. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡En un reino, Piggy está vendiendo sus dibujos! ¡Es una foto bonita! ¡Pero no tiene color! ¡Espérenme! ¡Genial! En este lado, las pinturas de Wolfo y Lucy son muy populares entre todos. ¡Genial! ¡Piggy! ¡Echa un vistazo a mi nuevo invento! ¡Genial! ¿Me lo prestas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! ¡Para! ¡Para! ¡Oh, no! ¡Piggy tomó todos los colores de las fotos del lobo! ¡Oh, no! ¡No sé de qué color son estas frutas! ¡Oh! Verás, necesitas aprender los colores para poder pintar por ti misma. ¡Sí! ¡Ahora! ¡Aprendamos los colores con Lucy, chicos! ¡Rojo! ¡Rojo! Lucy, tráeme los frutos rojos. ¡Ajá! ¡Ah! ¡Oh! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Morado! ¡Buen trabajo! ¡Lo tengo! ¡Sí, sí! ¡Oh, no! ¿Qué sucede, Lucy? ¡Ajá! ¿Cuál es la manera de Gulfu? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Verde! ¡Azul! ¡Rojo! ¡Wolfu! ¡Lo siento! ¡Sí! ¿Recordaste todos los colores? ¡Muñeca rosa! ¡Lo siento! ¡Espera un minuto! ¡Vaya! ¡Los ojos de Lucy se posaron en el nuevo modelo de la muñeca! ¡Papá! ¿Puedes comprarme la muñeca con vestido negro? ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Ajá! ¡Oh! ¿Ah? ¡Guau! ¡Muat! ¡Muat! ¡Cielos! ¡Lucy va a abandonar la muñeca rosa! ¡Oh! Lucy, ¿por qué dejaste la muñeca aquí? Ya no la necesito. Tengo una muñeca con vestido negro. Lucy, tú y la muñeca rosa solían ser muy unidas. En el sueño, Lucy recuerda las noches de fuerte lluvia y viento. La muñeca rosa estaba a su lado, protegiendo su sueño reparador. No solo eso. También pasaron muchos momentos difíciles juntas. ¡Wolfo tiene razón! La muñeca rosa es mi mejor amiga. ¿Es posible que, como estaba tan triste, la muñeca rosa se fuera? ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Tengo que ir a buscar mi muñeca rosa! ¿Ah? ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo siento! ¡Siempre seremos las mejores amigas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Ya no hay casa rosa para muñecas rosas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Por qué no poner dos muñecas en la misma casa? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Así que podemos convertir el agua del océano en oro! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Sonrían! ¡Hola! ¡Guau! ¡Las ideas de Lucy están llenas de creatividad! ¡Deberíamos tener una sirena de oro también! ¡Si el agua se convierte en oro, las criaturas marinas ya no podrán vivir allí! ¡Mira! ¡Qué bonito es el océano! ¡Y las criaturas marinas tienen una vida muy tranquila aquí! ¡Vámonos! ¡Ayuda! ¡Oh, cielos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Todo el océano se está convirtiendo en oro poco a poco! ¡Lucy! ¿Qué sucede, chicos? ¡No te preocupes! ¡No se hará realidad! ¡Nadie puede convertir el mar en oro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos a la playa! ¡Ah! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Ay! ¡Si Wolfu fuera otra persona! ¡Mami! ¿Está lista la cena? Tengo un poco de hambre. ¡Oh! ¡Mamá Loba no está en la cocina, Wolfu! Ojalá pudiera ser Pando para comer delicioso todos los días. ¡Vaya! Así que Wolfu no está satisfecho con su vida. Creo que podría ayudarte con eso. ¡Oh! Pero vamos a ver cómo va a ser Wolfu Pando ahora. Tu padre ha salido, así que hoy me encargo yo de la cena. ¡Oh! Ya no me gusta ser Pando. Ser Piggy va a ser divertido. Tiene muchos juguetes. ¡Cielos! ¡Wolfu quiere volver a ser una persona diferente! Piggy, ¿puedes echarme una mano? Oh, mira. Parece que ser Piggy no es tan divertido como Wolfu piensa. Pero es que no me gusta usar el presidente. ¡Oye, Cat! ¡Vamos a practicar para nuestra actuación! ¡Pum, pum, 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 tú y yo! ¡Pum, pum, pum! ¡Bailamos tú y yo! ¡Uh! ¡Resultó que Wolfo estaba soñando! ¡Ah! ¡Gracias, mamá! ¡Me encanta esto! ¡Ser yo mismo es lo mejor! ¡Au! ¡Wolfo y Barry intercambiaron lugares! ¡Hola! Este verano mi familia va a ir a la playa de nuevo. ¡Oh! ¡La playa! ¡Nunca he estado allí! ¡Debe ser hermosa! ¡Esquiar es mucho más genial! ¡Guau! ¡Genial! Me gustaría que pudiéramos intercambiar lugares. En un sueño, Wolfo fue al polo norte donde vive Barry. ¡Adivina! ¿Podrá la familia de Wolfo adaptarse a vivir aquí? ¡Mami! ¡Papi! ¡No podemos seguir así! ¡Demasiado frío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Espera! ¡Tengo hambre! ¡Oh! 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 ¡Guau! ¡Sí! ¡Oh no! ¡La ventisca se acerca! ¡Vamos! Esto hace imposible que padre e hijo vayan a pescar. ¿Y cuándo la familia de Berry está en el mar? ¡No podemos quedarnos aquí! ¡Oye, Berry! ¡Ven aquí! ¡Hola! ¿Puedes hacer un castillo de arena? ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Wow! ¡Tarán! No es lo mismo construir castillos de arena que castillos de hielo. ¡Oh! 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 ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wolfu! ¡Me encanta mi vida! Cambiar nuestros lugares de vacaciones no es una buena idea. ¡Sí! ¡Yo también lo creo! ¡Oh! 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 hospital a ayudar a las enfermeras a cuidar a los ancianos. ¡Vaya! Hoy, Wolfu y sus amigos son exploradores por primera vez. ¡Adelante! Ajá. ¡Espera! Hoy es su cumpleaños, pero estoy algo ocupada. ¿Pueden cuidar de él un rato? ¡Sí, sí! ¡Veamos cómo se ocupará ahora el abuelo Croco! ¡Vamos a dar un paseo! ¡Sí! ¡Alto! ¡Aléjate! El señor Croco está pasando. ¡Vamos! ¡Wolfu, intercambia conmigo! ¡Estoy cansado! ¡Yo también estoy cansada! ¡Las damas primero, caballeros! ¡Alto! ¡Cielos! El abuelo Croc y su silla de ruedas están rodando cuesta abajo. ¡Oh, no! ¡Cuidado, niños! ¡Eso es muy peligroso! ¡Gracias! ¡Lo sentimos mucho! ¿Se encuentra bien? ¡Sí! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Gracias, niños! ¡Pero solo quiero dormir un poco! ¡Niños! 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 ¡Vaya! Resultó que fue idea de la maestra Kat y seguro que el abuelo Croc estaría muy emocionado. ¿Sorprendido? ¡No! ¡Oh! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias, chicos! ¡Estoy muy contento! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡El viaje especial de Wolfu! ¡Papá, mamá! ¿Podemos ir a la playa este fin de semana? ¡Oh! Lo siento, chicos, pero estoy ocupado. Yo también, pero podemos acampar en casa. ¡Oh! ¡Oh! La familia de Pando irá a la playa este fin de semana. ¿Puedo ir con ellos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! Y así, Wolfu irá a la playa con la familia de Pando. ¡Vamos! ¡Espérenme! ¡Tengo que salir un rato! ¡Dormiremos aquí esta noche! ¡Bien! Seguro que después de un agotador día de juegos, ¡los dos amigos dormirán muy bien! ¡Soy yo! ¡Juega conmigo! ¡Cielos! ¡Resultó que Wolfo echaba de menos a su familia! ¡Echo de menos a mi familia! ¡Tengo una idea! ¡Guau! ¡Queriendo ayudar a Wolfo a sentir menos nostalgia, a Pando se le ocurrió una manera de hacer una familia de cartón! ¡No estés tan serio! ¡Lo sé! ¡Mamá y papá terminaron de trabajar temprano para venir aquí contigo! ¡Hola! ¡Mami! ¡Yo me encargo! ¡La familia siempre es lo mejor! ¡Sí! ¡Vamos a esquiar! ¡Bolsa salvavida para esquí! ¡Tenemos que llevar estas bolsas salvavidas! ¡Si nos encontramos con una ventisca, nos ayudarán a sobrevivir! ¡No te preocupes! ¡Lo haré a través de la ventisca! ¿Es tan difícil como cree, Wolfo? ¡Oh, no! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ay ya! ¡Hu-hoo! ¡Huh? 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 ¡Hu-hah! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡La ventisca es mucho más aterradora de lo que Wolfo pensaba! ¡Ayuda! Si te hieres allí, ¿con qué te curarás la herida? Pero, pero hay muchas cuevas. Puedo refugiarme allí hasta que se vaya la ventisca. ¡No! ¡Oh, Wolfo no solo tendrá frío, sino también hambre! ¡Oh, cielos! ¡Tal vez! ¡Wolfo! ¡Berry! ¡Bien! ¡La próxima vez no olvides llevar lo necesario! ¡Sí! Los salvavidas son útiles, ¿cierto? ¡Lo tengo! ¡Vámonos! ¡Alto! La previsión meteorológica dice que habrá ventisca. Debemos quedarnos en casa para estar seguros. ¡Vaya! ¿Qué idea tiene Barry? ¡Vaya! ¡Este juego de esquí también es divertido! ¡Oh, no! ¡Perdida en el hospital! Lucy, ¿por qué pareces tan preocupada? ¡Tengo que ir al médico! ¡Pero tengo miedo! ¡No te preocupes! ¡Ya he ido antes al médico! ¡No hay nada que temer! ¡Pero! ¡Pero! ¡Vaya! ¿Qué idea se le ocurrió a Lucy? ¿Qué tal si tú vas al médico en mi lugar? ¡Estaré por el hospital esperándote! ¡Alto! ¡Eso no es nada bueno! Además, sería peligroso que anduviera sola por el hospital. ¡Cielos! ¿Qué peligro podría correr Lucy? ¡Nancy! ¡Oh, no! ¿Dónde está Lucy? Tengo que esconderme en algún sitio para que nadie pueda encontrarme. ¡Oh! ¡Vamos a ver lo que sucederá cuando Lucy se esconda en el almacén del hospital! ¡No! ¡Lucy! ¡Lucy! ¡Oh! ¡Tal vez Nancy haya terminado! ¡Es hora de salir! ¡Oh, no! ¡Lucy está atascada! ¡Ayúdenme! ¡Oh, cielos! ¡No tengas miedo! ¡Solo son modelos médicos! ¡Lucy! ¡Ya no corras sola por el hospital nunca más! ¡Sí! ¡Lucy! ¡Vámonos! ¡Pero tengo miedo! ¡No tengas miedo! ¡Vayamos juntos! ¡Ah! La salud de Lucy es muy buena. Resulta que ir al hospital no da tanto miedo como yo pensaba. ¡Au! ¡Oh! ¡Au! ¡Ja, ja, ja! ¡Yeah! ¡Yoo! ¡Wow! ¡Au! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Lucy disfrutó de la actuación en TV! ¡Oh! ¡Yo! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Wolfu! ¡Sigue siendo el mejor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me gustaría que mi hermano pudiera ser especial como ellos! ¡Ah! 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 ¿Qué tal un hermano súper genial como este? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Pero no sé cómo jugar! ¿Hay algún juego al que puedan jugar juntos? ¡Oh, no! Oye, Lucy, juguemos a esto. ¡Sí! ¿Uno? ¡Dos, tres, vamos! ¡Yo gano! ¡Hurray! ¿Qué tal un hermano gentil como este? ¿No sería mejor? ¡Ajá! ¡Ven aquí! ¿Qué sucede, Lucy? ¡Oh! ¡Relájate, Lucy! ¡Tengo esto para ti! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Eres el mejor, Wolfo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Quién robó la bañera Giga Rich? ¡Au! ¡Hagámoslo! ¡Oh! ¡Oh! ¡El Piggy Rico quiere robar la bañera del rey Wolfo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Será ahora al Piggy Rico. ¿Cómo te atreves? ¿Qué sucede? Su bañera es fea, así que intenta robar la tuya. ¡Pando! ¡No lo puedo creer! ¡Cielos! El Rey Wolfo ha sido engañado por el ardil de Piggy Rico. ¡No hice nada! ¡No! ¡No hice nada! ¡Ahora es seguro! ¡Deberías dormir! ¡Oh, no! ¡Vamos a ver cómo va a terminar el plan del Piggy Rico! ¡Piggy! ¡Ven aquí! ¡Esta no es mi bañera! ¿Dónde está la mía? No lo sé. ¡Qué raro! ¡Detective Cat! ¡Venga aquí! ¡Alguien cambió mi bañera! ¡Encuéntrela! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Eh! Piggy, la codicia y la mentira no son buenas La obra quiere terminar aquí ¿Recordarán el consejo del rey Wulfu? ¡La Feliz Navidad de Lucy! No te preocupes Lucy, toma la medicación durante unos días y estarás bien Pero hoy es Navidad, no podré salir a jugar ¿Podrá llegar alguien a ayudar a Wulfu? Lo siento, no hay manera de sacar inmediatamente a Lucy de la enfermedad Jingle, jingle, dangle, dale esto a Lucy, quizás le guste ¿Qué ideas discutieron los dos? Lucy, esta es una caja de regalo mágica que puede hacer realidad tus deseos Lee este hechizo en voz alta y abre la caja Jingle, jingle, dangle Jingle, jingle, dangle ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! Ya, ¿Han visto la buena actuación de Wulfu? Por favor, cierra los ojos ¿Habrá otro regalo sorpresa para Lucy? ¡Vamos a verlo juntos, chicos! ¡Ah! 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 ¡Papá! ¡Papá! ¿Te gusta, Lucy? Encogí a todo el mundo para que jueguen contigo. ¡Muchas gracias, chicos! ¡Vuelvo en español! ¡Suscríbete para ver nuevos videos todos los días!